Bueno, usted sabe que son decisiones propias del presidente. Yo creo que él lo ha pensado y lo ha dicho en el momento que realmente creía conveniente. Yo creo que es una excelente designación, un hombre que ha cumplido de forma realmente brillante todas las tareas en las que se ha desempeñado, tanto en Yaciretá como en la Intendencia. Así que si el presidente ha confiado en él, seguramente ha tomado todas las consideraciones del caso. En el mundo hay una reestructuración y reformas importantes de las Fuerzas Armadas y estoy seguro que el licenciado Mínguez va a llevar adelante la política del presidente de la Nación en este sentido. La idea es que tengamos las mejores Fuerzas Armadas con los elementos y los presupuestos que realmente se disponen. Bueno, ya ha entregado el licenciado Mínguez toda la documentación referida a su gestión y yo le puedo asegurar que aparte de ser una gestión brillante en cuanto a los resultados que se han visto en la ciudad, es una gestión transparente. Y bueno, están todos los elementos presentados, así que seguramente, más allá del esfuerzo que algunos ponen por las pequeñas miserabilidades, le diría que no hay ningún problema con el tema de las cuentas de la municipalidad. En primer lugar me pregunto, como se preguntará la gente, ¿entiende el doctor Domínguez el tema de la defensa nacional? ¿Tiene relaciones? ¿Está vinculado? ¿Conoce las Fuerzas Armadas, cada una de ellas? ¿Las relaciones de las Fuerzas Armadas argentinas con el resto de las Fuerzas Armadas de los países de América Latina? Bueno, todo esto son interrogantes que nos formulamos, porque mucho nos sospechamos que por el hecho de haber perdido la elección de Intendente Capitalino, termine siendo un premio consuelo la designación al frente de un cargo tan importante como ser Ministro de la Defensa Nacional. Sorpresa, porque pensé que no era cierto, pensé que era simplemente un rumor, decepción, que el Presidente de la República, casi como una burla, a 80 de cada 100 electores de hace pocos días en la Ciudad de Buenos Aires, designe como Ministro, como un premio casi, a la persona que como funcionario público, dejó endeudada a la Comuna de Buenos Aires en más de 2.000 millones de dólares de deuda directa, pero si le sumamos la deuda consolidada, es decir, aquella que comprometió a pagar en los próximos 2 años, la deuda estaría por encima de los 3.000 millones de dólares según la auditoría, no son las palabras de este diputado de la oposición, por el contrario, de la Auditoría General de Gobierno. Con lo cual digo, de decepción, como puede ser que el Presidente de la República designe en un alto cargo como Ministro de Defensa de tanta responsabilidad y en un área donde hay tanto conflicto, a una persona que como funcionario no ha cumplido con su deber, ha dejado realmente una decepción en todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente decepcionado de la decisión del Presidente Menem.